Muy buenas tardes amigos y amigas Yo soy el Deportivo Fitness Sport y hoy es un día de fiesta, un día de febrero ¡Feliz! ¡Mil vídeos! ¡Mil vídeos! Amigos, sí, que muchísimas gracias a todos vosotros y a todas estas personas que has tenido todo este tiempo hasta ahora y a todos estos años desde que llevo en Youtube ellos son más de dos años Muchas gracias a todos vosotros por haber colaborado todas estas personas que estuvisteis aquí conmigo y que seguís aquí conmigo Tenemos una sorpresa Consiste en peatas tácticas y bose pedaleando y boseando soltando directos 1, 2, 1, 2, 1, 2 Récord personal la nueva camiseta que la ha creado aquí uno de los mejores profesionales aquí en Oviedo en la tienda Creature Es para hacer repos y encantado Disfrutando como siempre apasionado por el deporte como siempre ¡Vamos a tenerlo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.